Hoy volví a ver la gente igual que ayer no cambió Y hoy aquí salí, tomé un café y me fui para empezar Arrancarte de mi cuerpo, de mi mente y de mi soledad Y una vez, arrancarte de mis noches, de mi almohada y de mi soledad Y una vez, una vez más, y una vez más Hoy tiré, por fin, las fotos que rompí La última vez que hoy te vi Viajé y me fui, yo estaba en Asunción y tú en Madrid Perdí también el otro tren Viajando en mi cabeza Arrancarte de mi cuerpo, de mi mente y para siempre No sé si la vida me sonrío Simple, simplemente Se ríe de mí Se ríe de mí Arrancarte de mi cuerpo, de mi mente y para siempre No sé si la vida me sonrío Simple, simplemente Se ríe de mí Se ríe de mí Se ríe de mí El peluqueo me saluda No te olvides de la foto El portero de la cuadra Tiene un gato encadenado Vino Antonio con un cuadro No me rompas la escalera Vino Claudia y la familia con un blanco y cinco dardos No me toque la bocina Que no estoy estacionando La farmacia de la esquina El bueno de Don Eduardo me dará una medicina Que me cure el corazón Que me cure el corazón Que me cure el corazón